La guarda... ¡Ay! ¡Upa! ¡Uf! ¡Choose a Game! Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a la parte 6 del juego Super Mario Advance 3 Yoshi's Island para la consola Game Boy Advance. Bueno, sigamos. ¿Dónde lo dejamos? En el mundo 3. Así que vamos allá. A ver, vamos al quinto nivel. Ahora. Así que... ¡Vamos allá! De árbol en árbol, se llama. Así, los monos. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 Guarda Mira lo que voy a hacer Ay, ya, yo lo quería Ahí está No sé cómo lo hice, pero ¡Eh! ¡Mono! Ahí va Ay, pero qué molesto Bueno, agarro la sandía, por lo menos Un poquito Cuando agarro las comidas Las sandías Las sandías que están mordidas No puedo No puedo lanzar muchas semillas Como estarán, como acaban de ver ¡Opa! Ok, a ver Ah, pero pasé sin problemas esta parte Noto inconvenientes No, pero no No, no, no A ver A ver, quiero ver... Ah, una moneda normal. Pensé que era una roja. Ahí va. Ahí hay pisos, sí, sí. Bien. A ver. Ahí va, Romy. Epa, pero si yo lo tragué, ¿por qué? Ay, lo que faltaba. Había pinches. Debajo. No me lo esperaba. Bueno, no importa, no importa. Así que vayamos... Con cuidado. Claro, porque lo había tragado, pero no sé por qué. Ah, porque seguro... Me tocó el proyectil ese que había lanzado cuando estaba ahí nomás. Creo que por eso. Tomá. Ah, puedo lanzar una sandía sin problemas. Una vida. Claro, la flor lanzando huevos. Bien. Eh, voy bien, voy bien. La sandía. Voy a matar a esta planta... Piraña. Me escupe. Ah, con las semillas... O las pepitas de la... De sandía... Puedo matarlas. Sin problema. Ah... ¡Vamos! ¡Vamos! Lo de... Ah, ya me acuerdo. Por arriba. Tenía que irme por los árboles. Ahí está. Así, derrotos a algún enemigo. Puedo... Puedo... Puedo así... Batalear... Más alto. Ya me acuerdo. Ah, llegué. Llegué. Bien. Bueno. No saqué nada. Vamos al próximo nivel. 71 puntos saqué. Bien. Ahora el nivel... 3-6. Vamos a hacer... Cueva del erizo... Carri. Se llama. Bueno. En este nivel... Tenemos dos entradas. Ahora para entrar en la cueva... Tenemos la entrada de abajo... O una de arriba. Que yo voy a agarrarla de arriba... Porque me sirve para conseguir... Una cosa. Muy importante. Así que voy a... Voy a hacer esto. Ah, ahí está. Para agarrar unas monedas rojas... Y entrar por la parte de arriba. Que es... Importante. Sirve para dar una llave. Sí, una llave y una flor. Es bastante fácil. Hay que tener cuidado... Con los erizos esos que están... Coleteando. Porque según investigué... Esos erizos están inspirados un poco... En Sonic. Se pueden ver rápido. Pero nada que ver. Es que en su día... Bueno. Como Nintendo y Sega... Eran rivales. Quisieron usarlo como inspiración. Como eran enemigos. Vamos para el otro lado. Te pongo la roca. Pero si pasaba eso. Pero si pasaba eso. Que como eran rivales... Hicieron como que burlarse. Para odiar... A Sonic. Pero versión chiquitito. Hiciendo un erizo de verdad. Algo así. Parece. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Acá... Una semilla. Ok, a ver. Ahí tenemos el... El topo. El topo. Excavador. Vamos a ver. Si podemos agarrar la flor. Ay, no. No pude. No sé cagadas. Bueno. No pude. Ah, pero puedo intentarlo de nuevo. Pero nada. No lo voy a hacer. Ya lo hice una vez. Ya lo intenté. A ver. A ver. Ok. Fuego. Los erizosos los puedo matar. Tirándole fuego. Y la llave. Y la llave según tengo entendido. Me sirve para abrir esta puerta. Que me lleva a la salida. Del nivel. Por eso tengo que ganarla sí o sí. Porque si no. No puedo salir. Y ya está. Un nivel corto. Pero bueno. En un principio puede parecer difícil. Al ser un laberinto. Pero... No pasa nada. Cosas que pasan. No sé decir. Bueno. Bueno. Pasamos de nivel. Y agarré un bonus. Pero en otro lado. Estaba. Otra en la flor de la... Una de las flores de arriba. A ver cuál me toca. Busca las parejas. Gana objetos. Gira las cartas de dos en dos. Y empareja objetos para ganarlos. El juego termina al fallar los intentos. Ah. Este sí. Lo había jugado antes. Ahí. Más o menos me fijé. En... Dónde están. Las parejas. Para ganar. Están aquí. A ver. Ahí está. Dos de tres parejas. A ver aquí. No. Parece que no. No lo estaba. A ver. A ver. Bien. Eh. Cuatro. Ahora aquí. Cinco parejas. Bien. A ver si consigo... Sacar... Veamos. Ay no. Me equivoqué. Bueno. Por lo menos saqué cinco parejas. No pasa nada. Y ahora sí pasamos... Al nivel tres. Siete. El lago favorito de los monos. Ahora sí. Este nivel... Si bien la de... Me equivoqué de que pensé que aparecía ese enemigo que me mata, que me come. Pues es en este nivel... Que aparece. Ese enemigo que te hace... Un pescado ese que te come. Que aparece en todos los juegos de Yoshi. Pues no. No aparecía en el nivel tres. Sino en el siete. Este mundo. Ahí están los monos. Haciendo... Escalera. Para intentar sacarme a bebé Mario. Epa. ¿Ven? ¿Ven? Para eso hacen eso. Sí, son dos tramposos estos monos. Estos monos. A ver. A ver. Le dio un Shaggy que estaba ahí. Que tenía una moneda roja. Mirá que... Que suerte que fue eso. Una semilla. Puedo guardar la flor. ¡Apa! ¡Chitas! ¡Olé! ¡Ah, ya! ¡Cangrejo! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Semilla! ¡Vaya! ¡Ah! Ah, si le salto encima a esas flores falsas, puedo agotar también, sin hacerme daño. Esas flores falsas. Lo empujé. Ok. Ya llegáis con el cudo y lanzas. Espera, espera. ¿Cuándo? Ahí va. Para. Ah, bueno. Ahí va. Esa. Con paciencia. Ahí. Acá tengo que bajar sí o sí. Ahí está. Bien. Uy, ¿qué es eso? Ay, me pega igual. No lo puedo... Pero no lo puedo tragar. Es... Es intragable. Dale. Pero... Pero déjame... Ahí está. Por poquito. Esa fe. Esa fe. Esa fe. Ahora... Seguimos. Ah, esta parte era. No me acuerdo. Esta parte parece... Ahí está, ahí está. El pez. Tengo que tener cuidado. Tengo que tener cuidado. Me puede comer. Tengo que tener mucho cuidado. Hay una puerta. No sé si es una llave. O a ver... O si voy... Bajo el agua... No sé, está el pez ahí. Ahí vamos, 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 vamos. Vamos. Ay, me asusté, me asusté. ¿Ya? Ah, me la dan aquí la llave. A ver, vamos a entrar en la casa. A ver... Hace tiempo que no toco un minijuego estos. A ver... Revienta el globo. Revienta globos con el pisotón. Usa el globo ganador. Digo, busca el globo ganador. Si Yoshi gana, recibirás diez estrellas. Cero... Digo... O incluso veinte. Eh, viene a la primera. Le gané. Le gané a la primera. Por poquito. Era fácil ese minijuego. La guarda. Ay. Upa. Uh. No me voy. No me voy. No. No me voy. No. 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 No me voy. No me voy. No. 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 No me voy. Si no hay ninguna flor y cae donde no hay una flor que haya florecido No, tampoco accedo al bonus, por cierto En 5 vidas, por los 500 puntos, bien El 3.8, ahora nos vamos al castillo del mundo 3 Fuerte de la piraña ombligona Vamos allá A la fortaleza Ah Tengo que tirarle huevos Listo, a esta cosa Cuidado con la planta De los cuervitos esos Estos no los puedo tragar Así que voy a tener que seguir Bueno, algunas monedas rojas Pero igual tengo que ir con cuidado Porque esas bocas lo que hacen es que nos pueden hacer lo mismo que las plantas piraña Nos pueden tragar por unos segundos y sacar a Bebe Mario De los lomos De Yoshi Así que tengo que ir con cuidado Ah, me acordaba que había plantas piraña Por eso me frené Por eso no iba a lo loco Me traigan track A ver que hice Esto Lanza un huevo a la flecha y Mirá por donde Puedes coger las monedas que hay debajo Si lo sabía De esta forma, si Voy a recuperar huevos A ver que hice Puedes coger las monedas del modo tradicional Pero prueba al usar un huevo Irá por la superficie del agua para recoger las monedas Ya lo he visto esto Ahí está Esa Flor Ahí va Ahí está Bien Perfecto A ver Te dice La rosa es roja Digo, la rosa es roja Blanco El Alemi Alemi No vayas a olvidar lo que voy a decir Con exactitud y buena punta Batería calcula el ángulo Con eso bastaría Ok Esto es un consejo Eso fue un consejo Que me dio Un buen consejo Seguimos Guarda Guarda Esta boca A la otra flor Guarda Ahí Bien Junto de control Bueno Bueno Acá En esta parte Tengo que buscar una llave Para proseguir Pero antes A ver Me voy a venir por aquí Porque Así que voy a Voy a venir antes por acá Porque puede que haya algo A ver A ver Ahí va Ok A ver Que tenemos En esta zona Vamos a explorar Creo que no Esto No la había explorado Cuando jugué La versión original De Super Nintendo A ver Que tenemos Estrellitas Ah Monedas rojas No era la gran cosa Tengo que lanzarle Como mucho No Más huevos Hasta Seis huevos Para Quitar Lo Quitar Lo Encima La Quituz Que Malakitus Ah Que Tonudo Ah 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 Ahí va Pero no tengo huevos Ahora necesito huevos Ahí va Ahí está Acá hacemos Rebotar El voz Sobre El agua Y ahí pasamos Sin problemas Vamos Bien A ver Todas las monedas rojas De todas las monedas rojas Todas las monedas rojas De este nivel Ahí me metí la luz para el tulipán. Bien, ¡eh! ¡Llegamos! A ver, select. ¿Puedo usar objetos? Sí. Voy a usar unas estrellas. Por las dudas. Pero igual vamos para el jefe, para rellenármelas con los objetos. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué dice Kamek? ¡Índete Yoshi! ¡Aquí acaba tu aventura de lanza huevos! A la planta le da ahora. A la planta piraña. Se mete en el agua. Seguro se... Sí. Se hace gigante. Es una planta monstruosa. Ahí la tenemos. Vamos acá. Dale. Tenemos que lanzarle los huevos así sobre el agua para pegarle. Hasta matarle. ¡Listo! Ahí está. Está en la forma más fácil de ganarle. Bastante fácil la pelea. Pero cuando le dé la espalda, no, no le podemos pegar. Le damos así unas tres veces y listo. Bastante simple. No me lanzó enemigos, nada, le gané sin problemas. Bien. Ahí tenemos la tercera llave. Nos vamos... ¡Ven! Con esto completamos el mundo 3. ¡Ven! ¡Ay! Me faltó una flor. Por poquito. Pero bueno. No pasa nada. Bien. Y ahí Yoshi nos muestra en la isla Destrozando el castillo Colocando la tercera bandera Bien, y ya estamos en el mundo 4 Pero bueno, eso lo vamos a dejar para el próximo video, gente Así que nada, en la próxima parte comenzaremos el mundo 4 Así que nada más que eso Nos vemos en el próximo video, gente Pásenla bien, cuídense mucho Disfruten de los videojuegos, disfruten del anime No se peleen en redes sociales con gente random Nos vemos hasta la próxima Chau, cuídense Bueno gente, esto ha sido todo por este video Recuerden que si les gustó denle me gusta Comenten, suscríbanse y convártanlo con sus amigos Si quieres formar parte de mi comunidad de Discord Te dejaré el link en la descripción Para que puedas entrar a mi servidor Si quieres apoyar mi contenido Y colaborar Puedes donarme a través de mi Paypal Me Que también lo tendrás en la descripción Y por último Si quieres estar en contacto Te recomiendo seguirme en Twitter Todos los enlaces que mencioné Están en la descripción del video Así que nada Nos vemos en el próximo video Gente, hasta la próxima Chau